Para que se suba más rápido, porque si lo dejo que vaya una hora o dos horas todo completo, no demora en subir un montón, más rápido fraccionado. Bien, ahora sí, vamos a ir a la hoja 2. En la hoja 2 vamos a ser más rápido todavía esta noche, ¿ok? Bien, aquí tenemos donde dice registro de notas. Poco a poco vamos a ser más rápidos, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿sí? Centro de Informática San Marcos, práctica número 5, A5, el puntaje. Pero acá está mal escrito, no, agranda nomás, no te preocupes, agrandas acá, para que salga todo el encabezado, ¿no? Ajá, despliegas, calculando que salga todo, ¿no? Promedio también lo agrandas, no hay problema en eso, ya está, ¿no? Bien, profe, ahora sí, tengo para el puntaje, en el puntaje, pues selecciono acá, selecciono todo el puntaje, una celda más, y le doy, ¿qué? Le damos suma, claro, pero es la suma de los tres, ¿no? Claro, suma, nada más, autosuma, despliego, suma, y ya está. Y aquí automáticamente me sale la suma, suma de C9 a E9, está bien, profe, listo. En promedio, en promedio, por ejemplo, tengo que hacer de los tres, exacto, de los tres, selecciono acá los tres, selecciono los tres, examen parcial, examen laboratorio, examen práctico, ¿ya? Solo los tres, y voy a promedio, promedio. Eso ya lo hemos hecho hace un momento, pero ahora vamos a hacer con el maximing, ¿sí? Exacto, seleccionamos los tres, seleccionamos los tres, solamente las tres notas, no donde hay fórmula, voy aquí, y le pongo ahora max, ¿por qué? Porque me está diciendo el máximo acá, ¿cierto? Max, nada más, nada más. Ahora, para el min, selecciono solo los tres porque quiere el mínimo de los tres, es un ejemplo de los tres para que puedan visualizarlo, eran más notas, pero he puesto tres nomás, y vamos acá, y le voy a min, nada más, nada más, y ya está, ya terminé. A ver, ¿cómo era, profe? Selecciono primero los tres, hasta acá una celda más, y mi va autosuma, ¿no? Pero al final ya, como hemos estado haciendo, solamente seleccionaba esos tres, para promedio me ponía promedio, otra vez seleccionaba esos tres, para máximo ponía max, y para mínimo, min, nada más. Ah, listo, profe, ya entendí. Ahora, ya que tengo estos cuatro hechos, que todos tienen fórmula, como pueden visualizarlo, todos tienen fórmula, ¿ves? Todos tienen fórmula, simplemente con la cruz clara, despliego a la derecha, con la cruz clara, despliego a la derecha, ¿no? Y con la cruz fina, doble clic, y ya llené toda la tabla, ¿cierto? Sí, profe, pero acá se ha puesto, otra vez lo vuelvo a hacer, para los que no vieron, selecciono con la cruz clara, y aquí justo en la puntita, le hago doble clic izquierdo, y ya llené la tabla, ¿no? Pero sale decimales, ahorita le quitamos, no hay problema. Justo aquí, le haces doble clic izquierdo, y automáticamente se llena la tabla, ¿está bien? Sí, profe, ya entendí. Listo. Ahora sí. Ahora, ¿cómo quito acá el formato? Recuerdan, este de acá es para quitar el formato pequeño. Supongamos que sea grande, para asegurarnos bien, clic derecho, formato de celdas, no se olviden, clic derecho, formato de celdas, más rápido lo encuentran por ahí, para que no estén buscando como lo quito por acá, ¿sabes? Vamos a ir a número, ¿por qué? Porque son números, pues, chicos, ¿sí o no? Y vamos a ponerle como mínimo cero decimales, ¿por qué? Porque son notas, no es dinero. Cuando es dinero, siempre pónganle dos decimales, por favor, ¿sí? Pero como no es, tranquilo nomás. Cero decimales, en cada despliegas, o si no, seleccionas, borras y pones cero, ¿no? Es igual. Y le das a aceptar, nada más. Ya está, ¿ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Por ejemplo, yo quiero que esto esté vertical. Esta, lo habíamos hecho en la introducción, pero nunca lo habíamos puesto vertical. Entonces, aquí, miren, despliego. Despliego acá, un poquito hacia abajo. Este, a ver, que esté en... Está en 99, miren. 99, desplieguemos y que esté en 99. ¿Está bien? Vamos a ver cómo va con 99. ¿Cómo 99? Así. Ahora, vamos a empezar a medir. Despliega, seleccionas con el clic izquierdo acá, hacia abajo de la celda, y que diga, alto 99, 132 píxeles. ¿Sí? Alto 99, 132 píxeles. Acá lo puedes observar cuando vas bajando. Tiene que estar igual. A ver, vamos a darle igual. Profesor, ¿usted cree que entre? Vamos a ver. Profesor, disculpe, ¿qué? No entiendo lo último que he hecho. ¿Cuál? Al 99, no sé qué. Al 99, no, 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 mira. He hecho esto, a ver. Todo se selecciona aquí en esta parte. Voy a tomarle foto. Aquí, mira. Aquí. Aquí, número de fila. Seleccionalo. Y aparece un entrefechado. Despliegalo para que la celda se haga más grande. Sí. Vamos a ponerle más del 99, ¿eh, chicos? Así. Para que pueda ingresar. 99, 99, 132 grado. No, un poquito más. Vamos a darle 115.50. Así como está. Le voy a tomar foto para que le hagan la medición. A ver. Para que pueda ingresar, ¿qué cosa? Acá, mira. Despliego. Aquí con el cursor, acá. Con el clic izquierdo. Voy a agrandar la celda. ¿No? Y va a salir así. La medida que va a aparecer es esta. Va a salir 115.50 con 154 píxeles. O si no, de repente, dependiendo del formato, solamente sale alto 115.50. No hay problema. 115.50. ¿Está bien? O un apro, si en caso todavía no sale la medición bien. ¿Está bien? O también pueden seleccionar acá. A ver. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿ya? Si no pueden hacer al ojo, tiene que ser esta. Esta medición que es 115.50. Seleccionan aquí. Mire. Seleccionan la fila. Ahí está. Lo voy a hacer. 115.50. ¿Ya? Así como está. A ver. Todo, 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 todo. Para los que se les hace un poco difícil. Seleccionamos así. ¿Ya? Seleccionamos aquí un clic con el puntero en la fila. Vamos aquí. Vamos a ir acá. Donde dice formato. Y vamos a ponerle alto de fila. Y vamos a ponerle alto de fila. ¿Ok? Alto de fila. Y aparece esto. Así, miren. ¿Dónde lo hizo? Aquí. Seleccioné aquí con el puntero. ¿No? Con el clic izquierdo. Y se seleccionó todo el encabezado. ¿No? Lo voy aquí. Y le ponemos en formato. Lo encontraron. En formato. Y se van a alto de fila. Más rápido así creo. Se van a alto de fila. ¿Sí? En formato se van a alto de fila. Y le ponemos. 115.50. Nada más. ¿Sí? 115.50. A ver. Aquí. 115.50. 115.50. Le das a aceptar. O enter. Y ya está. ¿Ven? A ver. Así. 115.50. Le das enter o aceptar. Y ya está. ¿Listo? Ahora sí salió chicos. ¿Están ahí? Sí. Ya salió. Gracias. Ah. Chévere. Le vamos a aceptar. Sí. Sí salió. Y ahora sí. Continuamos con la selección. Y vamos a ir a formato condicional. Formato condicional. Clic derecho. Formato condicional. ¿Ok? Perdón. Clic derecho. Formato de celas. Disculpen. Clic derecho. Formato de celas. Ahí está. Clic derecho. Formato de celas. Estoy con el formato condicional en la cabeza. Solamente háganle clic derecho. Se supone que sigue con la selección del encabezado. Clic derecho. Formato de celas. Cuando haga formato de celas ya va a encontrar todo. No se preocupen. A ver. Vamos a ir a alineación. 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 Ahora sí. 90 grados y arriba. Pulgares arriba. 90 grados. ¿No? Y aquí por ejemplo le vamos a poner centrar. Centrar. Y ajustar texto. Y le vamos a aceptar. Nada más. A ver. Le voy a tomar foto. Y ya está. ¿Ven? Vamos a... Ahora voy a ir acá. Así. Miren. Centrar. Centrar. Acá 90 grados. Si quieres poner 90 o con la misma flechita. Así mismo reloj. Tú eres. Tú mismo eres. Y lo llevas para el lado izquierdo. Centrar. Centrar. Para que esté bien ajustado el texto. ¿No? Centrar. Centrar. Ajustar texto. Le das un clic en ajustar texto. Le das enter. O signo. Le das aceptar. Ven que todo lo encuentran en formato de celdas. Haciendo menú contextual. Clic derecho. Formato de celdas. Y ahí está. ¿Ok? Ahora le damos enter o aceptar. Y automáticamente pueden observar que ya está. Entonces ahora sí puedo darle un tamaño. Por ejemplo. Quiero que todos tengan... Voy a checar uno. Vamos a poner acá. Ya. Vamos a ver cuánto tiene. Vamos a ver el tamaño. ¿Ahora qué va a hacer, profesor? Voy a hacer tamaño de fila. Mira. Aquí. Ya hice tamaño de fila, perdón. ¿No? Ahora voy a hacer... Así. Formato con formato. Formato. Ancho de columna. Vamos a ver ancho de columna. Ya hice fila. Ahora vamos a poner acá. Selecciono acá. En la letra C arriba. Para que sea todo. Voy a ir a formato. Y voy a ponerle donde dice ancho de columna. Ahora va a ir a ancho de columna. Exacto. Ahí vamos a ponerle 7.71. ¿Ya? Así, miren. Seleccionen aquí un clic izquierdo y se selecciona todo. Vamos a sacar este examen parcial. ¿Ya? Examen parcial. Seleccionan. Y aquí le vamos a poner el formato... Este... Ancho de columna. Ancho de columna. Y le van a poner 7.71. Así como está acá. 7.71. ¿Cómo está acá? Aquí, miren. Aquí. 7.71. Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? 7.71. Recuerden. Ya. Ahora voy a seleccionar esto. Miren. Así. Con la cruz clara. Miren. Con la cruz clara arriba. Con la cruz clara arriba. Todas las letras. D, E, F, G, H, I. Todas las letras. ¿Ok? Todas las letras. Vamos a seleccionar todas las letras. Seleccionen todas las letras, por favor. Seleccionen todas las letras. Le vamos a dar 7.71. ¿Está bien? Así. Seleccionamos todas las letras. Vamos acá. Formato de tabla. Perdón. Formato. Ancho de columna. Formato. Ancho de columna. Y le vamos a dar 7. 7.71. Así. Voy a tomarle foto. Un ratito. Seleccionamos las letras. 7.71. Así. Seleccionamos todos los encabezados. La letra de la columna. La letra de la columna. Le ponemos 7.71. Aceptar. ¿Está bien? Listo, profe. Ya está. Aceptar. ¿Ya está? Entonces, todos tienen el mismo tamaño del que yo le he dado el formato acá. A ver, espérense. Creo que llaman a la puerta un ratito. Mientras van terminando. No hay nadie. Ah, creo que alguien me habló. No, no hay nada. Parecía que alguien me estaba ahí. Eso no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Desde arriba selecciona, ¿no? La columna. Claro, claro. Así, mira. A ver. Espérate, espérate. Aquí está acá. Aquí. Selecciona la letra de la columna, mira. Así. C. Con tu cursor nomás. Con el clic izquierdo. Vas a seleccionar todo arriba. Ni siquiera la celda, sino arriba. Las letras, las letras. Las letras. Ajá, las letras. De ahí te vas a formato y le pones ancho de columna. Así. Seleccionas. 7.71. Seleccionas las letras y te vas acá a formato. Ancho de columna. Ancho de columna. Nada más, sí. Y una vez que está en ancho de columna, le vas a poner esto. Le vas a poner 7.71 y le vas a aceptar o enter. No hay problema. Ya. Pero si yo tengo una tabla abajo de esa, y yo no quiero que esa, la que está abajo, tenga ese ancho de columna, ¿se puede hacer o...? No, no, no. Ahí estás haciendo eso. Si quieres abajo otro tipo, ya tendrías que combinar cellas, que es así, miren. Por ejemplo, eso está, ¿no? Si quieres que sea más grande la celda, seleccionas. Y aquí varías, ¿no? Combinar cellas. Ya tendrías que hacer otro tipo, ¿ves? Lecciono. Claro. Para eso está combinar cellas. No hay problema. Ahora, acá los nombres hay que... Ya, no te preocupes. Los nombres hay que agrandarlos porque no se ven las celdas, ¿no? Ahí nomás, eso ya al paso, ¿no? El tacto. Ya está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Listo, profesor. Lo pusimos horizontal, vertical, ¿no? Bien. La letra de texto vertical. Ahora abajo me está diciendo, máximo promedio, mínimo promedio. ¿A qué se refiere? Vamos a poner acá. Listo, a ver. Promedio, máximo promedio. ¿Cuál sería máximo promedio? Del max, acá. Igual max. Abro paréntesis. Del promedio. No, del promedio. No, del máximo y mínimo. Del promedio. Máximo y promedio. Seleccionamos acá. Quiero el máximo. Igual max. El máximo de promedio. Cierro paréntesis. Le damos enter. Y para el otro, profesor. Selecciona lo mismo, solamente que le pones igual min. Ahí está, ¿ves? Igual min. Abro paréntesis. Y selecciono los promedios. El máximo de promedio y el mínimo de promedio. Para llevar una estadística exacta. Máximo de promedio y mínimo de promedio. Para evaluar al salón, ¿cómo va? ¿No? O al grupo. Igual max, igual min. Ya está. Ahí me sale, ¿no? Ahora, por eso, acá dice, por ejemplo, el máximo de promedio. Si quiero que esté más agrandado. Miren, seleccionan acá. Vamos a ordenarlo, ¿ya? Así como preguntó su compañero. Entonces, seleccionamos estas dos celdas. No importa que haya un texto de por medio. No importa. Seleccionamos las dos celdas. Con la cruz clara. Y le hacemos un clic que nos dice combinar y centrar. Ya está, ¿ves? No hay problema. ¿Cómo, cómo, 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 profe? Así. A ver, disculpen. No sé la voz. Selecciono. Voy a borrarlo acá. Selecciono los dos. Y le pongo combinar y centrar. Le hago un clic. Y ya está. A ver. ¿Ven? ¿Dónde, dónde lo hizo? Acá. Y ahora sí le tomo foto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere tomar foto? Ah, ya. Listo. Seleccionamos acá. Seleccionamos aquí los dos. Y voy a combinar y centrar. ¿Ven? A ver, a ver. Ya está. Ahora sí. Selecciono las dos celdas. ¿No? Para que esté ordenadito máximo promedio. Y le doy en combinar y centrar. Y automáticamente se va a ordenar. Mira. ¿Ves? Igualito acá. Selecciono estos dos. El promedio. Combinar y centrar. Y ya está. Y ahí le ponemos negrita. O como quieras. Negrita y cursiva. Y color rojito. ¿No? Negrita y cursiva. Y color rojo. Nada más. ¿Ve? Ya está. Profes. Listo. Ahora sí salió. ¿Ven? Negrita y cursiva. O negrita nomás. Negrita. Y texto color rojo. ¿No? Y automáticamente. He combinado celdas. ¿No? Ahí podemos observar como lo he. Ajuntado. Bien. Ahora sí. Nos vamos a la hoja 3. ¿Qué vamos a hacer en la hoja 3 profesor? Vamos a hacer lo siguiente chicos. Por ejemplo acá. Me dice. Curso de Excel 2007. Supongamos. ¿No? Estamos. Supongamos alguien tenga el 2007. ¿Qué vamos a poner? 2016. ¿Ah? 2016. La versión en la cual el Sinfo te explica. Eh. Sinfo ha puesto el. El cursito. Pero nosotros no importa. Estamos aprendiendo 19365. El office que tengamos. Como les dije. El Excel normal. Lo vamos a aprender todo. ¿Está bien? Bien. Aquí me está diciendo. Curso de Excel 2016 promedio. Por eso vamos a agrandar esto. Ahora sí va a ser más fácil. Ya tenemos calle. Ponemos el 0 adelante. Claro. Seleccionamos nota 1. Nota 2. Y nota 3. Con promedio. Miren. Con la cruz clara. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Una celda más. Y aquí le pongo. Promedio. ¿No? Promedio. Seleccionamos los 3. Una celda más. Y voy a promedio. Ya lo hemos hecho hace un momento. Con el ejercicio pasado. ¿No? Listo profe. Ahora. Despliego. Ya está. Y ya está. Cada uno tiene la función promedio. ¿No? Ahora sí podemos ser un poquito más rápidos. Profesor. Me sale el promedio final. Pero yo utilizaría acá la función promedio. Pero acá hay una letra A1. No importa. ¿Recuerdas? Aquí puede decir papa. Y mira. Yo selecciono el promedio. Con la cruz clara. Uno. Dos. Examen parcial. Examen final. Una celda más. Todo. Desde el promedio. Mira. No importa que acá diga papa. O camote. Lo que yo quiera. Una celda más. Voy aquí. Y le pongo en promedio. ¿Sí profe? Le ponemos en promedio. Y ya está. ¿Listo? ¿Sí? Ya está. Ah. Sale 13. Claro. Aquí decía A1. ¿Cierto? Claro. La función siempre promedio. ¿Recuerdan? Solamente va a contar las celdas que tengan sistema binario. Solo números. Les enseñé en el primer ejercicio del A1 intro. ¿Recuerdan? ¿Cómo lo veré? ¿Cómo lo demuestro? Voy a borrar estas celdas. Un ratito. Para que lo vean. Esa parte no la dan. Quiero que la visualicen nomás. Clic derecho. Eliminar. ¿Ven? Sigue saliendo 13. ¿Te das cuenta? Sigue saliendo 13. ¿Está bien? Control Z. Y ya está. ¿Ven? Cuando hay un texto no lo va a tocar. Ahora sí desplegamos. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Seleccionamos acá. Despliego. Y ya tenemos el promedio final. Todos tienen un promedio. ¿Ven? No importa que ahí diga A1 o diga papas, camotes es igual. ¿Ok? ¿Listo? Profesor, disculpe. Me salía hacer el promedio final 14. A ver, no, no. ¿14? Voy a borrarlo. A ver, si pongamos A1. El promedio final. O sea, solo estás seleccionando dos casillas. Es el parcial y el final. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál parcial final? Ah, ya. O te está presionando un nuevo nomás. No, estoy seleccionando este. Mira. Aquí, señorita. A ver, a ver. Aquí estoy seleccionando. Desde el promedio. Desde aquí, del promedio. Con la cruz clara. A1. Esta es la una más. No importa que haya un texto de promedio. Y le ponemos promedio final. ¿Listo? Nada más. Ajá. Seguro no has seleccionado el 13 de atrás. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. No te preocupes, Aire. Ahora sí sale. Ya. Ahora bajamos. Y ya está. Hola, profe. ¿Qué vamos a hacer acá? Me está diciendo lo siguiente. Mire. Mire. Pero, ¿por qué estás sumando el 13? Si ese es promedio. Claro. El promedio de estas prácticas de nota 1, nota 2. Este es el promedio de todo esto. De los tres. ¿Sí? Ahora. Ahora. Aquí examen parcial y examen final. Entonces, el promedio de la práctica de las tareas también hace una nota. Entonces, esta nota con esta nota y esta nota quiero sacar el promedio final. Ay. Ajá. Nada más. Ajá. Ahora sí. Me dice el número de alumnos de turno mañana y número de alumnos de turno tarde. ¿Qué hago, profesor? ¿Los cuento? No. Vamos a hacer una fórmula nomás. Si quiero contar cuántos son de mañana. Mañana, espera, profe. No. Ponemos acá. Igual contar punto sí. Recuerden que les hablé de los contales, ¿no? Contar punto sí cuenta un criterio. La función contar cuenta solo el sistema binario, solo el número, ¿cierto? La función contará cuenta todo lo que está lleno en un rango de celas, sea número, sea texto, ¿no? Y la función contar punto blanco cuenta los espacios vacíos que tiene un rango especificado. En este caso, para recordar, de manera de recordar, voy a tomar una foto de la sintaxis. ¿Ves? Rango y criterio, ¿ves? Rango y criterio. Rango. ¿De dónde voy a escoger, profesor? Si quiero todos los alumnos que son de mañana, igual contar. El rango. Selecciono el rango. ¿Recuerdan? Rango. De cada 11 a cada 20. Nada más. Listo, profe. Ahora pongo punto y coma o coma, tal cual diga mi sintaxis. Vamos a tomar foto. A ver. Igual contar punto sí. Abro paréntesis, selecciono. Todos los turnos. Punto y coma. Y de ahí le pongo coma, como esté configurado. Siempre sigan. Esto es como una ruta. Tómenlo como un plaje. Está bien, nunca lo olviden. Si ustedes hacen los pasos, todo va a estar bien, como hice la canción, ¿ok? Rango. Y ahora el criterio. ¿Qué pongo el criterio? Profesor, le pongo entre comillas mañana. No. Selecciona cualquier mañana porque es lo mismo. Entre comillas solamente ponemos aproximado. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces voy a, puedo escoger este mañana, puedo escoger este mañana, este mañana. Cualquier mañana. Es claro. Yo voy a poner este. O puedes escoger este mañana. Cualquier mañana puedes escoger o este mañana. ¿Está bien? Contar punto sí. K11 a K20. ¿Sí? Y selecciono el criterio. Rango, criterio. Rango, criterio. Y ahora le damos enter o cierro paréntesis. Cierro paréntesis y le damos enter y automáticamente ya va a salir todo. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. ¿Ven? Cuatro. A ver, vamos a contar así de manera baja. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ven? Cuatro. Ahí está. Ahora en el siguiente me sale el número de alumnos de turno tarde. ¿Ves cómo le pongo? Igual. ¿Y otra vez para hacer lo mismo? Claro. Contar punto sí. Contar punto sí. Abro paréntesis. Igual contar punto sí. Rango, criterio. Otra vez me vuelve a decir la función rango, criterio. Ahí está. Igual contar punto sí. Rango, criterio. Le voy acá. Rango. ¿De dónde va a contar? Los turnos. ¿No? Los turnos. Listo, profe. Ya tengo los turnos. Punto y coma. O coma como esté configurado en mi ordenador. Y ahora selecciono cualquier tarde. Ajá. Puedo escoger este tarde. Puedo escoger esta tarde. Puedo escoger este tarde. ¿Está bien? Y ahora cerramos paréntesis. Y ya está. Nada más, chicos. Nada más. Ya lo tenemos. ¿Ven? Sí, profe. Ahora sí está chévere. Ya lo entendieron al contar punto sí. ¿Cierto? Ahora le damos. Agarramos nuestro dedito. Le damos un enter. Y ahora vamos a poner el cero adelante. Y toda esa nota de arriba. ¿Sí? Ya está. Ahora sí. Seleccionamos las notas. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Todas las notas. Ah, pero eso por acá hay un A1. Exacto. Para seleccionarse las no contiguas. Es la tecla control. ¿Cómo hacemos? A ver. Voy a bajarme. Vayan seleccionando primero. A ver. Un ratito. Voy a bajarme este. La del teclado. ¿Ya? Para poder visualizarlo. A ver. ¿Cuántos abrí? Ahora mismo. Ah, sobre el tres. Espérate. Voy a cerrar tantos que abrí. Ahora sí hay uno. Sí, solo uno. Escritorio. Buscamos. Dime, ¿qué pasó? ¿Unsaleo? ¿Sí? No, una preguntita. Dime. Pues, yo quiero mi, la, la barra de tareas, ¿no? ¿No? La bajito. Quiero que se, que se, que se quede ahí permanente para estar, porque si no, si no, si se va, se va, tengo que estar el Excel con esto y, ¿no? A ver, a ver, a ver, hazle esto, pues mira, hazle clic derecho acá a la barra, ojalá esté configurado así, hazle un clic derecho acá a la barra de tareas y ponle un check ahí, donde dice bloquear barra de tareas. Y le das ahí, así, mira, voy a tomarle foto porque lo das más grande, a ver, a ver. Aquí en la barra de tareas, aquí, le haces clic derecho, clic derecho, menú contextual y pone bloquear barra de tareas. ¿Salió? A ver, a ver. O no aparece eso. A ver, un poquito. En este espacio de vacío tienes que darle, no le va a desear acá donde dice Excel, sino acá. Clic derecho, bloquear barra de tareas y ahí se va a quedar. En vacío, a ver. Claro, pero en este vacío, justo en este vacío. En un espacio que tenga vacío. Clic derecho. Clic derecho y te va a salir esto, bloquear la barra de tareas. Con el táctil, ¿cuál es clic derecho? Disculpe, no sé. De mí, igual. Es como, o sea, tú tienes el táctil, tu mano izquierda es el clic izquierdo y tu mano derecha es el clic derecho. A ver. Claro. Es como un mouse, solamente que lo tocas. ¿Nada? No. ¿Salió? No. Es como un mouse, tu táctil es un buco que te juega, ¿no? Pero ya, pues tranquilo, paciencia nomás, no te preocupes. Mira, yo te digo que te consigas un mouse inalámbrico o si quieres el mouse conectado, no hay problema. Porque vas a necesitar eso para poder trabajar, sobre todo al seleccionar tablas, para formato de tablas, todo eso. Bueno, un tipo de formato de tablas más avanzado, también para división de columnas. Siempre vas a necesitar un mouse para que trabajas más exacto. ¿No ves que tienes que seleccionar celdas para que no tengas ese problema? ¿Eh? Sí. No te preocupes, ya. Paciencia nomás, flaco. Vamos a seguir haciendo, no te preocupes, ¿eh? Ok. Ya, listo. Bien. Ahora sí. Dime, dime. La diferencia de contar sí con contar a, ¿cuál dijo que era? La función sí con contar a. La función sí no he hecho. No he hecho la función sí aún. Contar sí. Ah, contar sí. La función contar sí cuenta un criterio. O sea, yo puedo decir, ¿no? Quiero que me cuentes cuántos alumnos hay. Por ejemplo, varones, ¿no? Entonces pongo igual contar punto sí, selecciono toda la lista de los nombres y digo, ¿no? Todos los que son varones o sexo masculino. Y ahí me sale. Cuenta un criterio, lo que yo deseo que cuente. En este caso, como puedes observar, mira, aquí me está contando todos los que son de turno mañana. Entonces, he seleccionado el rango y yo aquí digo, ¿no? Quiero que me cuentes todo lo que son de turno mañana. Entonces yo selecciono esta mañana. Por ejemplo, esta mañana o esta mañana. Me cuente un criterio, lo que yo deseo que me cuente. Me dejó entender. ¿Sí? Y ya está. Nada más. Ahora sí. Ya, listo, para tener problemas. Ahora sí, vamos a empezar a hacerle el formato. Vamos a seleccionar esto primero. La nota 1 está por medio. Y vamos a presionar la tecla Control. Esta tecla de acá. Esta tecla Control, ¿ok? Mantenemos nuestro dedito presionado. No lo saquen hasta que yo le diga. Control. Ahora seleccionamos estas tres. Y suelto la tecla Control. Ah, ya, profe. La tecla Control sirve para seleccionar celdas no contiguas. Y así ya no selecciono la celda A1, ¿no? Porque es texto. Claro, solamente vamos a darle formato a los números. ¿Listo? Bien. Ahora podemos hacer formato condicional. Claro. No, formato condicional. De primero vamos a darle formato de celdas. Ya vamos a ponerle celdas. Ahí ponemos formato condicional. ¿Está bien? Clic derecho. Clic derecho. Formato de celdas. Clic derecho. Formato de celdas. ¿Ok? Clic derecho. Formato de celdas. Listo, profe. Ya sabemos ya. ¿Dónde era? Número. El número. Lo vamos a personalizada. Clic derecho. Formato de celdas. Número personalizada. Otra vez. Clic derecho. Formato de celdas. Y número personalizada. Miren. Clic derecho. Formato de celdas. Número. Hago un clic en personalizada. Y me aparece esto. Me aparece esto, ¿no? Entonces yo voy a ir acá. Voy a seleccionar el tercero. ¿Recuerdan el tercero? ¿Sí? El tercero. Selecciono el tercero. Aquí, ¿recuerdan? El tercero. Borro todo esto. Solamente dejo un michi. O un número. Que es numeral. Sí, no es numeral. O un michi. Como quieran llamarlo. No es tendencia. Borro. Y adelante ese numeral. O un michi. Como quieran llamarlo. Le pongo un cero. Y automáticamente va a decir. Todas aquellas que solamente tengan un número. Van a tener un cero. Adelante. ¿Ok? Van a tener un cero. Adelante. ¿Está bien? Ya está. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. A ver. Le puse clic derecho. Formato de celdas. La personalizada. Seleccioné este. Borré. Dejé solo un michi. Tal cual está acá. ¿No? Y adelante le puse un cero. Adelante le puse un cero. Nada más, profe. Nada más. Y ahí agarras tu dedito. Le das aceptar. O le das enter. Como quieras. Y ya. Todas aquellas celdas que solamente tienen un dígito. Van a tener un cero. Adelante. Todas aquellas celdas que solamente tengan un dígito. Van a tener un cero. Adelante. Ahora. Volviendo a la historia. Renudando lo que habíamos hecho hace un momento. Vamos a ir a darle. Donde dice formato condicional. ¿Bien? Listo, profe. Reglas para resaltar celdas. Vamos a poner. Es menor que primero. Es menor que. Listo. Vamos a es menor que. Es menor que. Ya está. Es menor que. Aplicar formato a las celdas que son menores que. Vamos a ponerle. A los que son menores que 10.5. ¿Sabes esto? Sí, profe. Los que son menores de 10.5. ¿Está bien? Listo. A los que son. Significa que el que tiene 10.5 va a salir bien. Despliego y le ponemos formato personalizado. Y ya aparece esto. Miren. Así. Vamos a darle acá. 10.5. Y aquí despliego. Y le vamos a dar en formato personalizado. Al darle formato personalizado automáticamente. Me va a aparecer esta hojita. Esta tablita. Esta ventanita. ¿No? Aquí le voy a poner. Miren. Ahí están los dos. Aquí le voy a poner negrita y cursiva. Color automático. Y le voy a poner rojo. Por ejemplo. ¿No? Rojo. Le voy a aceptar. Y ya está. ¿Ven? Así. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Acá está. Despliego formato personalizado. Me aparece esto. Este menú. Despliego. Le pongo negrita y cursiva. ¿No? Yo le pongo negrita y cursiva. Y le pongo color. Despliego en color. Le pongo rojo. En el momento de ponerle ese color. Le vamos a aceptar. Le damos a aceptar. Ahora dice. Aplicar formato a las celdas que son menores que 10.5. Y le damos a aceptar. ¿Está bien? Listo, profe. Ya está. Ajá. Ahora. Hacemos lo mismo para formato condicional. Pero para mayores. Exacto. Seleccionamos. Ustedes si le han quitado la selección. Me imagino que no la han quitado. Yo sí sin querer. Me emocione. Seleccionamos formato condicional. Regla para restar celdas. Es mayor que esta vez. Es mayor que. Ponemos es mayor que. Es mayor que. Y se aplica formato a las celdas que son menores que. Aquí le voy a poner. Lo que son menores que. Mayores. Profesor. Mayores. Claro. Aplicar formato a las celdas que son mayores que. Le he puesto. Sí. Ahí dice mayores que. ¿Sí? Vamos a poner acá donde dice mayores que. 10.4. Profesor. Todo se me puso rosadito. No. Tranquilos. Ahorita le vamos a cambiar formato. 10.4. Despliego. Ponemos formato personalizado. Tranquilo. No se preocupen. Sí. Aplicar formato a las celdas que son mayores que. 10.4. Despliego acá. Le ponemos formato personalizado. Le ponemos negrito y cursiva. Y color azul. Azul. ¿Qué? Claro. Oscuro. Le voy a poner claro. Para que sea más chévere. ¿No? ¿Sí? Le ponemos acá. Y ya está. Ahora le das a aceptar. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Despliego formato personalizado. Vamos acá. Negrito y cursiva. Despliego aquí. Y le voy a poner el color. Azul claro. Si tú quieres poner azul oscuro. O azul. No hay problema. ¿Ok? Listo, profe. Aceptar. Ahora me dice. Aplicar formato a las celdas que son mayores que. 10.5. 10. Le das a aceptar. Ajá. Ya está, profe. Ya está. Listo. ¿Se dan cuenta? Ah, ya entendí, profe. Ahora. Si quiero pintar las aulas, profesor. Aula A1 y B1. ¿Cómo lo hago? Ah, pero ese sería texto, ¿cierto? Claro. Es otra cosa, profe. Vamos allá. Seleccionamos Aula 1. O sea, A1 hasta A1. Todo este rango. Desde A1 hasta A1. No. El título donde dice Aula. Está el cabezado NOA. Solo de A1 a A1. Vamos a formato condicional. Vamos a dice. Reglas para respetar celdas. ¿Es mayor que? No, no puede ser. ¿Es menor que? Tampoco, profe. Entre. No, no, no. Porque empieza con texto. Es igual a. Vamos a poner texto que contiene. Aquí me dice A y B. Ahora vamos a probar, profe, con texto que contiene. Probando. Y aparece esto. Miren, por defecto me aparece primero A1. A ver. Formato. Primero seleccionamos todo, ¿no? Todas las A1, B1. Todo el rango que está ahí. Formato condicional. ¿Es mayor que? ¿Menor que? No. Es texto que contiene. Poco a poco vamos a ir viendo más formato condicional. ¿Ok? Texto que contiene. Entonces, esto que contiene aquí me aparece por defecto de primero. A1. En A1 vamos a ponerle. A ver. Este. Vamos a ponerle verde, pues, ¿ya? Despliego y le ponemos formato personalizado. Aquí dice A1, bien claro. Y a ustedes son open mind, ¿no? Ya deben de saber. Profe, entonces en vez de A1, si quiero saber. Este. Por ejemplo. ¿Cuántas personas se llaman iguales, apellidas, iguales? Si hay un monólogo. Entonces, tú despliegas acá. Y pones el nombre completo. ¿No? Y ahí le vas a seleccionar acá. Quiero que todos los que se llamen igual a esta persona estén de un color. Me dejo entender. ¿Sí? De esa forma es. Siempre casi uno tiene a una persona que se llame igualito que tú. O de repente que tenga tu misma edad y de repente hasta tu mismo papá y no lo sabes. ¿Sí? Entonces. Voy a poner aquí donde dice A1. Vamos formato personalizado. Yendo para allá. Y aquí le vamos a poner en edit cursiva. Y por jugar vamos a ponerle verde, pues, ¿no? Para que sea más chévere. Verde. Ajá. Formato. Verde. Y de ahí le damos a aceptar. Es lo mismo que el otro, ¿no? Pero este es contexto, ¿no, profe? Claro. Ya ves. Ya no somos nuevos. Medita inclusiva. Desplegamos. Y escoges un verde, ¿no? Pero eso puede ser verde claro. El verde que tú quieras, pero escoge un verde. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Mira. Ah, se puso verde. Ahora dice Aplicar formato a las celdas que contengan el texto A1. Yes. Acepta. Y el A1 ya está verde. Ahora, pero el B1 hay que cambiarlo, ¿no, profe? Claro. Vamos allá. Formato condicional. Reglas para recetar celdas que es texto que contiene. Texto que contiene. Texto que contiene. Ah, profe. Y también puedo seleccionar todo. Por ejemplo, quiero que me seleccionen en un color los clavos o herramientas. Si yo tengo este, por ejemplo, tengo una ferretería, ¿no? Que me seleccione en un color los clavos, ¿no? Las tachuelas. O también los cerruchos, las gomas. Todo, todo, todo se puede hacer. Usted ya tiene que empezar en chamba. Tiene que empezar en grande, ¿ok? En grande, recetar celdas. Texto que contiene. ¿No? O si, por ejemplo, tuvieras una peluquería, ¿no? Este, tijeras. O este, fígaros. No sé qué se utiliza. Secadora, ¿no? Toda la secadora. Haces tu inventario que cada uno tenga un color. Y así, mucho más fácil, puedes seleccionar y desplayarte, ¿no? Todo se puede hacer. Y le damos a aceptar. Aguanta. No, no, no. A1. No le voy a poner a 1. Ya, 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 ya me he perdido. Ahí vamos a ponerle B1, ¿cierto? B1. Aplicar formato a las células que contengan el texto B1, ¿cierto? Vamos a desplegar acá. Tomo foto. Formato personalizado. Listo. Así. ¿Cómo lo hizo, profe? Acá, así. Aquí le ponemos B1. Aplicar formato a las células que contengan el texto B1. Desplegamos y le ponemos formato personalizado. Listo. Formato personalizado. Y pongo acá. ¿Qué color quieres? Yo quiero negrita y cursiva, profe. Y vamos a ponerle un color, a ver, a ver. Azul. No, no, no. ¿Un color morado? Sí, un morado, profe. Un morado vamos a ponerle, ¿ya? Un morado. Vamos a poner un lila, un morado. Así. Y le damos a aceptar. Ya está, ¿ven? ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Formato personalizado. B1, ¿no? Negrita y cursiva. Y escogemos el color púrpura o lila, como quieran llamarlo. Purple. Aceptar. Automáticamente ya ven que está ahí, ¿no? Y está chévere porque se va solito armando la tablita. Ahora, profesor, no le puse formato, este, formato para barras. A ver, vamos allá. Seleccionamos otra vez las notas, solo las notas. ¿De ahí qué presiona, profe? Presionamos la tecla control. Primero las notas y presionamos la tecla control. Esta tecla que está acá, la tecla control, la tecla control, está bien. Esta tecla, control. Presionamos control y después selecciono. Se ve parcial hasta promedio final. El texto no. No, el texto no. Y ahí nos vamos a formato condicional y le ponemos barra de datos, como lo deseas. ¿Ves? En este caso tendría que ser así, ¿no? Ustedes pueden escoger el color que más les guste. El color que más les guste, no se preocupen. El color que más les guste. Listo, profe, ya está. El color que más les guste. Ya está. Ya está. Nada más. Ahora, está chévere la tabla. La vamos a poner en formato de tabla, pero no olvidarnos. ¿Cómo? Así. Seleccionamos solamente la data, la base de datos que me importa. Seleccionamos toda esa tablita. Toda esa tablita. Y le damos, donde dice, seleccionamos toda la tablita. Repito, toda la tablita. Esto no, esto no. Toda la tablita nomás. Le damos, da formato como tabla. Claro, medio oscuro. Tú escoges el que desees. ¿No? Y voy a poner en medio. ¿La tabla tiene encabezado, señor? Sí, tiene encabezado. A ver, seleccionamos la tabla. Le damos, da formato como tabla. Después te dice lo siguiente. ¿La tabla tiene encabezado? Suri dice, sí, tiene encabezado. Si en casa no está chévere ahí. Le damos a aceptar. Hubo a enter. Automáticamente ya tenemos el filtro, ¿eh? Ah, profe, ¿y así puedo juntar los códigos? Claro, despliegas aquí. Quita la selección de todo. El código quiero solamente el X104 y el X106 que me ha dicho que ya han venido para visualizar sus notas. Y hasta, cosa que así nos apea la nota de los demás compañeros. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y ya está ya. Bueno, profesor, quiero visualizar todo. Vuelves aquí en el filtro. Pones seleccionar todo. Aceptar. Y ya lo tenemos. ¿Ven? Ya lo tenemos. Nada más. Nada más. Y con esto hemos terminado la práctica número... Eh, perdón. La práctica A6. Antes de pasar a la práctica del 1 al 7. Como pueden visualizarlo. A ver, guárdenlo, chicos. Guárdenlo, por favor. Guarden esto. En el escritorio le ponen archivo. Guarden en su escritorio, en su carpetita, ¿no? Como ya han hecho antes. Guardar como. Y lo guardan en donde ustedes deseen. En el escritorio. En una carpeta, ¿no? Porque después me lo van a entregar. Aún no. ¿Ok? Cuando hayan terminado el paquetito. ¿Está bien? Lo ponen en escritorio o donde desees tú. ¿Ok? Bien. Yo lo voy a cerrar nomás porque... Como ya lo hice. No hay problema. Y ahora... Este... Quiero, por favor, que vayan al campus. Que vayan al campus. Y aquí dice prácticas del 1 al 7. Por eso no lo tengo... Eh... No se visualiza en mi pantalla. Haz un clic en el link. Le haz un enter. Y automáticamente... Se va a actualizar. Y vas a poder ver... Que dice prácticas del 1 al 7. Debajo de la 1 intro, como puedes observar... Dice prácticas del 1 al 7. Está acá donde dice prácticas de Excel. La 1 intro. Prácticas del 1 al 7. ¿Sí? Aquí también abajo de las clases. Está en el manual. Si desean verlo, ¿no? Checarlo así de una forma baja. O leer un poquito. Lo pueden hacer. Total igual. Estoy escribiendo las fórmulas. Ahí todo en... ¿Cómo se llama? En las prácticas. Clase número 1 de Excel. Clase de todas las clases están ahí. ¿Sí? Bien. A ver, a ver. Abrimos. Hacen un clic. Y se va a descargar. Prácticas del 1 al 7. Lo abrimos acá. En descargas que se encuentra en la parte inferior. Abajo se encuentra. Lo abrimos. Esperamos un momento. Ya lo tenemos. A ver. Un ratito. Paciencia y buen humor. Lo que pasa es que los que están actualizando. Abriendo su campus. Ya, pues lo ven, ¿no? Recuerden que siempre las clases. Los enlaces de la clase. No solamente lo paso por... ¿Cómo se llama? Por el WhatsApp. Si no, también lo paso por... Este... En la plataforma. ¿Cierto? Aquí en el campus. Ahí también está el enlace para la clase. Así que si un día su móvil se quedan sin móvil. No, no, no. Este... No tiene batería o se le perdió. Entren nomás al campus. Ahí lo van a poder visualizar. Y hacen un clic. O que lo perdió. Gracias.